invitamos a que consulten también en nuestras redes sociales los números ganadores de nuestro pre sorteo sobre las 10 y 30 de la noche ustedes nos pueden acompañar cada viernes en nuestra fanpage en esa transmisión en vivo y en directo y hacer parte de nuestro comité de bebé vamos a iniciar con nuestros cuatro secos para la beca en esta noche cada uno por 30 millones de pesos suerte para todos ustedes que inicia el sorteo de las baloteras para conocer el número ganador de nuestro primer seco para la beca se detienen por completo las baloteras y tenemos como número ganador 9 0 6 9 de la serie 66 90 69 de la serie 66 es el número ganador de nuestro primer seco para la beca por 30 millones de pesos vamos a sortear nuestro segundo seco para la beca en nuestro segundo seco para la beca tenemos como número ganador el 2 2 0 7 de la serie 59 22 0 7 de la serie 59 es el número ganador de nuestro segundo seco para la beca vamos por nuestro tercer seco para la beca otros 30 millones de pesos están en juego se detienen nuestras baloteras y tenemos el número ganador 0 0 3 3 de la serie 190 0 0 0 33 de la serie 190 el número ganador de nuestro tercer seco por 30 millones de pesos cerramos con nuestro cuarto seco para la beca otros 30 millones de pesos suerte para todos ustedes inicia el sorteo de las baloteras 10 nuestro cuarto seco para la beca 0 3 2 3 de la serie 192 0-3-23 de la serie 192, el número ganador que cierra nuestro cuarto seco para la beca, a continuación vamos a sortear nuestros tres secos cafeteros, cada uno por 35 millones de pesos, que inicia el sorteo de las baloteras para conocer nuestro primer seco cafetero y nuestro primer seco cafetero por 35 millones de pesos tiene como número ganador el 9 6 8 9 de la serie 122 96 89 de la serie 122, el número ganador de nuestro primer seco cafetero vamos por nuestro segundo seco cafetero otros 35 millones de pesos en juego segundo seco cafetero 8 6 3 0 de la serie 0-2 86 30 de la serie 0-2, el número ganador de nuestro segundo seco cafetero por 35 millones de pesos vamos por nuestro tercer seco cafetero en esta noche de lotería del Rizaralda tercero y último seco cafetero 4 2 2 2 7 de la serie 51 42 27 de la serie 51 es el número ganador de nuestro tercer seco cafetero así cerramos nuestros secos de 35 millones de pesos cada uno a continuación vamos por nuestros dos secos para el negocio cada uno por 40 millones de pesos suerte para todos ustedes que inicia el sorteo de las baloteras vamos a conocer nuestro primer seco para el negocio para el negocio por 40 millones de pesos nuestro número ganador es 2 7 2 3 de la serie 192 27 23 de la serie 192 es el número ganador de nuestro primer seco para el negocio por otros 40 millones de pesos inicia el sorteo de las baloteras para conocer nuestro primer seco nuestro segundo seco para el negocio tenemos como número ganador el 6 5 7 0 de la serie 105 65 70 de la serie 105 el número ganador de nuestro segundo seco para el negocio por 40 millones de pesos y por 45 millones de pesos llega a continuación nuestro seco compra auto así que suerte para todos ustedes y que inicie el sorteo de las baloteras 45 millones de pesos están en juego se detienen las baloteras y nuestro compra auto es 5 0 0 5 de la serie 179 50 0 5 de la serie 179 es el número ganador de nuestro compra auto por 45 millones de pesos y por el mismo banner otros 45 millones de pesos inicia el sorteo de las baloteras para conocer nuestra escalera millonaria y el número de este sorteo o escalera millonaria es 1 7 1 4 de la serie 109 1714 de la serie 109 es el número ganador de nuestra escalera millonaria y antes de nuestro premio mayor de la lotería de Risaralda el más esperado por todos ustedes les tenemos en nuestras pantallas a través de nuestro canal Telecafé y también en esa transmisión de nuestra fanpage de la lotería de Risaralda los números ganadores de nuestros pre sorteos a continuación tenemos nuestros secos de paseo por 20 millones de pesos cada uno tenemos 43 50 de la serie 11 61 09 de la serie 63 55 24 de la serie 02 48 83 de la serie 196 25 51 de la serie 04 89 74 de la serie 76 20 55 de la serie 144 87 68 de la serie 119 18 11 de la serie 145 05 43 de la serie 195 67 69 de la serie 98 57 47 de la serie 101 y nuestros 5 secos de lujo por 25 millones de pesos cada uno son 49 60 de la serie 08 53 03 de la serie 145 41 71 de la serie 132 89 19 de la serie 198 y 96 74 de la serie 150 Felicitaciones a los ganadores que han acertado hasta este momento llega el momento más esperado en este sorteo 2748 de su lotería de Risaralda el viernes 17 de junio del año 2022 el sorteo de nuestro premio mayor delegada autoriza usted este sorteo autorizo autorizado inicia el sorteo de las valoteras vamos a conocer el número ganador de nuestro premio mayor de la lotería de Risaralda se detienen por completo nuestras valoteras pendientes nuestro número ganador del premio mayor es 9 7 9 8 de la serie 87 repetimos 9 7 9 8 de la serie 87 97 98 de la serie 87 es el número ganador de nuestro premio mayor de la lotería de Risaralda delegada es correcto el número es correcto siendo correcto aprueba usted este sorteo 2748 de la lotería de Risaralda apruebo 8 9 12 15 15 16 16